La Feria de Emprendimiento, Cultura y Turismo que se realizó en Valle de Upar fue todo un éxito. Se vendieron alrededor de 150 millones de pesos. La Feria de Emprendimiento, Cultura y Turismo, liderada por la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo, fue un éxito rotundo. Los más de 300 emprendedores que participaron de esta estrategia institucional, los más de 300 emprendedores que participaron de esta estrategia institucional, vendieron alrededor de 150 millones de pesos durante los dos días del magno evento que se tomó los callejones del renovado Centro Histórico de Valle de Upar, que lució más colorido, alegre e imponente que nunca. Ana María Arias, ella es la que fabrica las imágenes religiosas, es en resina, ella misma las fabrica, las crea con sus moldes y las pinta a mano. También las hace con imitación de piedra y tenemos de todas las imágenes que deseen. Tenemos página en Instagram, se llama Creaciones Tus Sueños. Realmente nació porque a mí siempre me había gustado muchísimo ahorrar desde hace, desde pequeñita. Entonces decidimos hacer cómo nuestro emprendimiento se basara en eso. Me ayudaba al principio mucho con mis migrañas pintar y desde ahí empezó a crecer, a crecer y pues ahora pues tenemos ya tres años pintando. Mientras tanto, los habitantes de los callejones de la Purrututú, Majumás, Pedro Antonio y San Juan de Córdoba, reconocieron esta gran jornada. Según el reporte de la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo, fueron cerca de 50.000 personas flotantes en esta feria en la que también se destacó el compromiso de toda la ciudadanía, sectoriales y esa articulación interinstitucional que hizo que esta feria fuese un éxito. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.